Esta semana el Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario 171, localizado en nombre de Dios, fue tomado de forma pacífica por sus estudiantes. Denuncian irregularidades financieras por parte del director. Ante ello, cuestionamos al subdirector de enlace operativo de la DEGETA y señaló que incluso hay tres procesos legales contra el director de la institución. El director fue objeto de un acta administrativa el día 13 del mes de agosto y en ese acta administrativa se le está dando seguimiento a procedimientos administrativos inadecuados en el uso de algunos recursos financieros. Entonces, en principio se llevó a cabo todo el proceso de la instauración del acta administrativa y se le dio proceso a las diferentes instancias, por ejemplo, a la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Educación Pública y al órgano interno de control de la Secretaría y Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Educación Pública calificó el acta y determinó que él era credor a una sanción de 15 días fuera de sus funciones y de su sueldo. Pero todavía estamos esperando la determinación que tome el órgano interno de control en cuanto a la sanción. Y adicionalmente, pues hay otras dos denuncias que les está dando curso el órgano interno de control sobre el mismo caso del uso inadecuado de los recursos. Bueno, para nosotros lógicamente que es muy lamentable. Es muy lamentable cuando él inicia su administración como director, pues inicia con muchos problemas. Los planteles nuestros siempre tienen problemas económicos graves y pues él en un momento de desesperación toma recursos que estaban en las cajas del plantel y los utiliza inadecuadamente. se da un proceso de cambio de firmas y en ese proceso de cambio de firmas se le dificulta utilizar los recursos. Hace uso de los recursos que tenía disponibles en ese momento y pues prácticamente los utiliza sin una comprobación adecuada con los requisitos fiscales. En este momento las autoridades centrales están analizando todas las posibilidades para poder tomar una determinación, pues dado que nosotros tenemos el plantel parado sin tener actividades y esto está afectando directamente a los muchachos.